Hemos visto cómo el consejero de Sanidad ha saltado y ha adaptado esa estrategia nacional de vacunación cuando le ha convenido. Todos hemos visto cómo se pudo vacunar a los presos del dueso antes que los mayores de nuestras residencias. Pues si eso se pudo, también se tiene que poder vacunar ahora a nuestros pescadores. Ahora que las residencias, que los sanitarios están inmunizados y ahora que va avanzando la vacunación en los grupos de edad, en los docentes, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o en el resto de los servicios esenciales. Nos sumamos, como no puede ser de otra manera, a la demanda unánime del sector. Apoyamos esa demanda también de la Federación de Cofradía de Pescadores de Cantabria. Y apelamos al consejero responsable de Pesca para que, además de hablar, haga algo para que defienda al sector y lo defienda con hechos. Para que presione al consejero de Sanidad y, si es necesario, para que reclame la intervención del presidente del Gobierno. Porque esta vez el problema no está en Madrid, esta vez el problema está en Cantabria y él sabe, como lo sabemos todos, que la solución a este problema está en manos de su Gobierno.